Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hola, hola. Vamos a esperar a ver si hay gente que se conecta. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, este en vivo lo hice por el siguiente motivo. Es un vivo corto. Ayer, mientras dormía, con mis registros acá chicos abiertos, que también los tengo en este momento abiertos para contarles lo que les quiero contar, me empezó a llegar un mensaje. Entonces se los quería compartir. También este mensaje está relacionado con, digamos también el en vivo, y este mensaje en realidad relacionado con mi profesora Zen, Susan Powell, que yo la conocí e hice cursos con ella en Chile y luego en Madrid. Y bueno, hice una forma también de agradecerle, agradecer toda su enseñanza, agradecer todo lo que yo aprendí a través del Zen y porque además yo a través del Zen y de los cursos que hice con ella, estoy acá en Barcelona en este momento con un grupo increíble de compañeros Zen y amigos. Y la verdad que eso se lo debo a ella, a los cursos con Susan. Y bueno, para los que no saben, Susan dejó este plano hace algunos días y ahora está en planos superiores porque, bueno, se ve que la necesitan de otros planos y es una persona, bueno, o era una persona súper amorosa, súper... te enseñaba desde el amor realmente. Y sus cursos eran bellísimos, muy muy hermosos, aprendí muchísimo. El curso Zen es una técnica de sanación súper súper bonita y a su vez no sólo por la técnica en sí, sino por todo lo que ella enseñaba a través de su ejemplo y a través de su forma, ¿no? Que era muy, bueno, muy bonita realmente. Así que gracias, Susan. Estés donde estés, muchas gracias. Bueno, entonces, ayer a la noche, me empezó a la madrugada, mientras dormía, recibí un mensaje, así que me tuve que levantar a escribir y acá lo tengo escrito y quería compartirlos. Esto no son mis palabras, son las palabras de mis guías. Bueno, así que ahí va. Bien, a ver. Bueno, con respecto a esto que comentaba de Susan y que es la razón por la cual yo estoy acá en Madrid, en Barcelona, perdón. Esto también, que no lo dije, que yo encontré a mi grupo álmico de sanadores, ¿sí? Yo encontré a mi grupo álmico, a mis hermanos de alma. Y eso es algo precioso, porque nosotros tenemos una familia, una familia, mamá, papá, hermanos, tíos, que obviamente que también los elegimos desde el plano superior cuando estamos ahí gestando con nuestros guías y nuestros maestros. Flor, tenés que volver a la tierra, hacer tal cosa, apagar tal karma, etcétera, etcétera. Bueno, cuando estamos gestando eso, también gestamos obviamente las experiencias que vamos a tener y eso ya lo pactamos y lo hacemos a través de nuestra familia básicamente y de algunas personas en concreto que vamos a conocer en esta vida o con las cuales nos vamos a encontrar, pero a su vez tenemos un grupo álmico, ¿sí? Que ese grupo álmico es como decir del ser superior, el mismo ser superior que está formado, por ejemplo, si dijera que yo soy mi ser superior y que tengo mi ser superior está formado por esta mano, por los dedos, por el brazo, por la pierna cada parte quiere experimentar la vida, ¿no? Entonces, el ser superior dice, genial, mano, vos querés experimentar la vida, genial, dedos, vos querés experimentar la vida, pierna, querés experimentar la vida, genial, vayan a la tierra. Ese es el grupo de almas para que se entienda, ¿sí? Son todas esas partecitas del ser superior que quieren experimentar entendiendo que son parte de ese ser superior pero que quieren experimentar aparte del ser, ¿me explico? Entonces, ese es el grupo de almas y yo lo encontré acá en Barcelona y eso no es nada menor, ¿bien? Eso es algo muy, muy importante porque es magnífico encontrar ese grupo de almas que están en resonancia, donde no hay quejas, donde no hay reproches, donde hay igualdad donde no hay egos, donde no yo soy mejor que vos, no vos me debés vos, no hay reproche, no hay quejas, no hay nada de ese tipo de vibración y estamos todos cumpliendo desde nuestro lugar, nuestra misión álmica que es la de ser sanadores así que, gracias bueno voy a leer el mensaje entonces y después también, claro, como lo sentí al mensaje les voy a decir, quizás a llornar un poco con mis palabras entonces es el momento en que las almas se reconocen se reconectan y esto es desde el amor no hay egos ni exigencias el grupo de alma, ¿sí? son un grupo de almas evolucionadas que solo aceptan el amor incondicional es en sus caminos es importante que para el 2026 ya estemos alineados con nuestro propósito y misión de vida es importante despertar de la matrix y dejar de vivir bajo los mandatos impuestos por la sociedad los gobiernos, la cultura es importante comenzar a resonar en nuestra nota en nuestra vibración que es única escribí, bueno la letra ni yo me la entiendo, pero bueno tú has venido a ser feliz la pregunta es ¿por qué tú no estás experimentando eso? tú tienes un cuerpo precioso con el que has venido a experimentar la vida ¿por qué no te permites el disfrute y la felicidad? ¿por qué machacas a tu cuerpo? ¿y por qué no le das el alimento que necesita? ¿por qué no lo mueves? ¿por qué lo maltratas? tu vida es un regalo ¿acaso lo estás desperdiciando? no hay tiempo que perder el tiempo es ahora ahora es momento de alinear nuestro pensamiento palabra y acción y caminar en equilibrio unión y prosperidad somos los responsables y co-creadores de la nueva realidad que se está creando en el universo si tu hermano ha decidido inyectarse o no no seas tú el que le imponga inyectarse algo que no quiere no seas tú el que los juzgue y lo juzgue y lo juzgue bueno perdón no entiendo la palabra pero creo que quise poner que puse perdón discrimine en Italia y Francia y Austria esto ya está pasando ya es una realidad ¿acaso no nos damos cuenta que esto es una guerra? una guerra contra nosotros mismos ¿acaso hemos olvidado lo que sucedió en la segunda guerra mundial? cuando eran las mismas personas que vendían a sus hermanos y ahora pensamos hacer lo mismo ¿tan pronto se nos ha olvidado todo? ¿dónde ha quedado el amor y el respeto? parte de tu misión y tu pacto con Dios es ser dioses en esta tierra y si Dios es amor y es amor incondicional ¿qué pasa que no lo estás practicando? somos los responsables de lo que está sucediendo ¿hasta qué punto vamos a pedir y exigir a otro que haga lo que yo quiero? no podemos exigir a nadie la inyección ni por ni a nadie perdón la letra es complicada el uso del bozal es antinatural y para parar con esta realidad que hemos co-creado es importante que tomemos acción bueno perdón bueno creo que creo que acá dice no no uses el bozal o si no uses el bozal haz de esta tu realidad no tengas miedo no tengas miedo perdón disculpen solo entra a lugares sin él y observa qué sucede por lo general bueno esto es algo mío ahora se los voy a contar somos divinidad tenemos un poder mágico porque lo estamos apagando con miedo y programas de escasez que no merecemos no viniste a sufrir viniste a ser feliz qué pasa que no te lo estás permitiendo bien bueno ellos hicieron mucha mención con respecto a lo que está sucediendo actualmente que yo dejé de hablar de este tema para no recibir insultos que hay mucha gente que lamentablemente insulta desfenestra bueno etcétera y la verdad que me harté de recibir ese tipo de mensajes de baja vibración pero la verdad que esto es lo que recibí yo ayer y por eso se los quiero transmitir y esto me parece súper súper importante alinear con nuestro propósito y misión de vida es como lo que tenemos que hacer lo que vinimos a hacer de verdad ese es el mensaje básicamente como despierta porque no tenés mucho más tiempo despierta y alinea tu camino para poder despertar sacar creencias limitantes sacar condicionamientos sacar patrones sacar eso de la escasez todos estos condicionamientos que nos han impuesto inculcados como que hay que sufrir hay que pasarla mal hay que trabajar 25 mil horas para poder tener un peso todas esas creencias y condicionamientos de escasez que no merecemos y que en realidad no están en nuestro programa y en nuestra que no son reales en realidad que tú eres un ser abundante y que tú viniste a pasar la vida a ser feliz a experimentar la vida con el cuerpo que te fue dado y con todas las cosas que te fueron dadas porque tú no las estás aceptando el roble sabe que es un roble entonces no está esperando dar peras porque sabe que es un roble porque tú no sabes lo que eres y quieres ser algo que no eres ese sería el mensaje y para poder alinear porque cuando tú alineas todo fluye cuando tú no alineas y empiezas a tomar como estamos en esta dimensión en donde tenemos el libro albedrío en donde decidimos y vamos tomando acción día a día con cada acto que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir como existe el libro albedrío a veces tomamos decisiones que van en contra de lo que vinimos a hacer por eso me encanta la frase que se haga la voluntad de Dios esta oración que decía Jesús todo el tiempo que se haga la voluntad de Dios ¿por qué? porque yo pacté lo que vine a experimentar a esta vida y lo que vine a hacer a esta vida yo lo pacté desde arriba me lo olvidé pero lo pacté entonces que se haga la voluntad de Dios quiere decir que se haga lo que yo vine a hacer yo vine a algo y lo que vine a hacer es importante y las experiencias que tuve perdonarlas aceptar y olvidar como decía Susan mi maestra Zen perdonar aceptar y olvidar y tenía mucha razón tiene razón ya fue esto de no porque mi papá no porque a mí me pasó que cuando yo era chica mi papá mi mamá mi hermano no tenía plata perdonar aceptar y olvidar porque vos pactaste esas experiencias de vida desde allá arriba las pactaste y como sabemos que las pactaste porque están en tu carta natal porque te abrís tus registros y te lo van a decir te lo van a confirmar así que dejate de joder con no porque mi mamá mi papá dejate de joder con eso eso ya no va eso es antiguo perdoná aceptá y olvidá si no sabes cómo perdonar anda a ver vení a verme o anda a hacer terapia o trabajá en tu parte emocional y perdoná aceptá y olvidá porque ese es el camino ya fui de ir con esa mochila de que a mí me pasaron cosas a todos nos pasaron cosas hello no sos el único a todos nos pasaron cosas porque en la vida pasan cosas ¿por qué pasan cosas? porque tenés que experimentar ciertas cosas ¿para qué? para aprender para crecer para evolucionar para darte cuenta de que vos sos Dios y si sos Dios tenés tres cosas que son la bondad la belleza y la verdad entonces ¿por qué las estamos olvidando? ese es básicamente el mensaje que recibí de mis guías y la alineación hey deja de hacer lo que no tenés que hacer y que se haga la voluntad de Dios o sea conectate con tu misión con tu propósito de vida alinea alinea porque es importante que lo hagas lo más rápido posible bien espero que se entienda ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿preguntas, dudas? no veo no estoy viendo preguntas ni dudas ¿preguntas, dudas? ¿alguien tiene? no estaría viendo bueno si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda la escribe ¿saben dónde? en la parte en el simbolito de preguntas hola, hola hola Ro esto que les estoy diciendo es parte de de yo tengo la certeza de que es parte de lo que vengo a hacer ayudar a otros a ver su verdadero potencial ayudar a otros a creer en sí mismos ayudar a otros en confiar ayudar a otros a saber cuál es su camino es parte de mi misión y cada vez lo tengo más en claro a eso así que siempre 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 estoy en ayuda de una manera u otra con estos temas y es lo que más me resuena siempre tuve la capacidad de ver las capacidades que tiene la persona que está enfrente mío aunque esa persona esté en la mismísima miércoles en ese momento yo logro ver lo que esa persona todas sus capacidades y potenciales y esto es algo que me pasó desde siempre y hoy yo sé y entiendo que tiene que ver con esto con que es alinear nuestro propósito y misión de vida que no estamos acá para hacer cosas que no vinimos a hacer estamos para hacer lo que tenemos que hacer y eso es mágico porque ahí se alinea todo y surge la magia en tu vida y en tu realidad para eso lo que yo recomiendo es que reconectes con ese niño pequeñito que tenía las cosas más claras y que sabía lo que quería que empieces a acordarte de qué te gustaba ser cuando eras pequeñito o pequeña qué cosas te gustaban con qué te conectabas qué cosas te llamaban la atención qué mirabas a qué jugabas qué querías ser ahí conéctate con ese niño si no tenés idea hoy qué te gusta conéctate con eso y quizás no no es que venís a ser abogado o esas cosas no porque eso es eso es programa 3D Matrix antiguo quizás vos venís con 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 esto veo el potencial de otros genial eso es algo eso es una misión es un don que te fue dado para que lo des claro como vos no sabés que lo tenés no lo das pero lo tenés que dar bien y este este es el momento de dar los dones y talentos bien qué más a ver ahí veo una pregunta ¿cómo sabemos cuál es nuestro propósito de vida? bueno una forma es esta conectar con ese niño pequeñito recordar recordar volver al corazón recordar qué te gustaba vos de pequeña o de pequeño qué hacías vos de pequeño qué cosas te gustaban qué te conectaba eso recordar esa es una forma y escuchar al corazón ¿no? también es otra che qué es lo que a mí más me sale fácilmente y qué es lo que me cuesta 300.000 lo que me sale fácilmente ahí es lo que me cuesta un montón y que cada vez que lo hago tengo problemas conflictos y hay trabas y trabas y trabas bueno por ahí seguramente no es si esto me va directo por ahí seguramente es y esto acá me cuesta un montón por ahí seguro que no deja de insistir bien dones y talentos acordarse de eso qué hacía yo cuando era chiquita otra cosa que puedo hacer es abrirme mis propios registros ir a alguien que me abra los registros preguntar cuál es mi propósito de vida ¿bien? ahí veo otra pregunta Flor gracias por la charla en estos días te hablo justo miré el celular y te oí justo estoy hace un tiempito pensando en comunicarme con vos por cuestiones de salud natural y me interesa bueno dale dale escribime Ruli escribime no hay problema bien conectar con ese niño pequeñito que tenemos ahí y que está ahí que sigue estando en realidad y que la tenía más clara ¿sí? porque ese velo que se nos puso no estaba cuando éramos pequeños ¿sí? entonces ahí está el kit de la cuestión ahí ese ser ese niñito tenía mucha más información que la que tenemos ahora seguramente ¿bien? y empezar a mirar las señales si yo intenciono todos los días conectar con mi propósito de vida conectar con mi misión conectar con mis talentos yo voy a empezar a recibir mensajes porque los guías están atentos entonces ah este se está despertando quiere saber a qué vino genial le voy a tirar mensajes ¿sí? entonces hay que estar atentas a las señales presencia para estar atentos presencia bien presencia y esto acá el llamado escuchar el llamado voy a contestar otra pregunta que estoy viendo por acá registros akashicos sí yo abro y si no conozco otras personas también que abren registros akashicos entonces conectar pregunta ¿qué vine yo a hacer a esta vida? ¿a qué vine yo? ¿cuál es mi misión? ¿cuál es mi propósito de vida? conectar con esa pregunta todos los días conectar y escuchar las señales recordar qué hacías cuando eras pequeño qué te gustaba esas son las formas de conectarte con ese niñito y con con eso que viniste a hacer y pedí pido guía pido ayuda pido que se me muestre pido que se me guíe en este camino pedí ayuda porque no estás solo en el universo y tenés ayuda entonces tenés que pedirla bien hay alguien que me pregunta por las señales las señales pueden ser muchas las señales pueden ser muchas en realidad si vos cuando vos empezás a conectar vos cada 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 momento en tu vida en cada día tenés señales cuando vos empezás a conectar con esto con vos mismo con tu ser vos recibís señales todo el tiempo lo que pasa que en realidad recibimos señales todo el tiempo el tema es que como no estamos conectados no nos damos cuenta pero por eso intencionar es muy importante pedir ayuda es muy importante y entender que no estamos solos en el universo también es muy importante porque yo pido al universo y tengo fe y confianza en el universo en mis guías en Dios en Jesús en la Virgen María en quien crea por ejemplo cuarzos yo medito con cuarzos este cuarzo por ejemplo ahora que justo la nombré me lo regaló Susan es un cuarzo que era de ella y en el tercer nivel que hice con ella ella hizo un regalo a todos los alumnos y a mí me tocó este cuarzo era de ella bien y yo medito con estos dos cuarzos bien entonces cuáles son las señales les voy a contar una de las tantas señales que tuve yo para que entiendan pero pueden tener señales muy variadas cuando te suena acá ah eso es una señal si te suena acá tomala porque es una señal yo estaba estudiando medicina bueno yo ya sabía que tenía que estudiar medicina porque entendía que no podíamos sanarnos solamente con pastillas yo estudié medicina por eso y eso lo supe de pequeña por eso digo recuerden que pasaba cuando eran niños bueno me pongo a estudiar medicina pasaron los años en el segundo año de la carrera conozco una persona que me hace el sello maya y en la lectura del sello maya soy yo soy mano lunar azul bien el sello maya es súper amplio yo mucho no sé del sello maya pero es no es sagitario aries y libra son es como súper amplio mano lunar azul son muy poquitas personas que pueden tener esa misma energía bien para que se entienda entonces esta persona me dijo flor vos sos la mano significa la sanación y estás regida por la tormenta que significa la transformación quiere decir que vos vas a sanar pero con métodos no convencionales a través de procesos de transformación bien a mí esto me resonó esto me resonó ¿por qué? porque yo estudié medicina porque yo sabía que se podían curar enfermedades pero que no podía ser solamente con una pastilla ¿bien? entonces a mí esto me resonó muchísimo entonces los mensajes son así de sencillos a veces solo hay que estar atentos para escucharlos mirá mi amiga Mariana no sabía Mariana esto mi amiga Mariana que también es médica yurveda que es astróloga médica que es pediatra cardióloga vos la gran médica es también mano entonada azul claro sos sanadora Mariana claramente los sanadores nos estamos reconectando y reconociendo claro obviamente Mariana sanadora bien bueno si no hay más preguntas doy por finalizada esto porque en realidad quiero ser concisa con el mensaje para no perdernos para no perdernos sanadora Mariana obvio para no perdernos mi amiga hermosa yo también te reconozco con Mariana es muy loco porque no nos conocemos personalmente como somos médicas ayurveda ayurveda las dos de la Patagonia en realidad estamos en un grupo de médicos ayurveda de la Patagonia y la conocí atrás de este grupo y nos hicimos amigas pero no nos conocemos físicamente o sea nunca nos dimos un abrazo y somos amigas amigas ¿por qué? porque nos estamos reconociendo las almas se están reconociendo ¿bien? somos del mismo grupo álmico entonces nos estamos reconectando y reconociendo y esto es lo importante y esto te va a suceder cuando te alíñes por eso es importante que te alíñes que dejes de hacer cosas que no querés hacer que dejes de sufrir y pasarla mal que dejes de tener esa creencia de que hay escasez de que no tenés de que todo mal de que tenés que sufrir para tener sufrir porque la vida es su sufrimiento eso esas creencias esa basura mental tenés que sacarla sacarla limpiar limpiar todo eso de basura mental que te impide ser te impide ser entonces te impide conectar con lo que tenés que conectar ¿bien? luego intencionar todos los días intencionalo ¿a qué vine? ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi misión? ¿por qué estoy aquí? pregunta si yo no hago preguntas no tengo respuesta pedir a los guías o a los maestros o a Jesús o a María al cuarzo a la esencia del cuarzo a la esencia del agua pedir que se me muestre por favor pido que se me muestre cuál es mi camino a seguir qué es lo que debo hacer cuál es mi misión cuáles son mis dones cuáles son mis talentos y recordar volver al corazón qué me gustaba a mí de niña qué hacía yo cuando era niña o cuando era niño qué me gustaba con qué me conectaba qué quería ser ¿bien? por ahí es el camino espero que que bueno que este mensaje se entienda que si quieren lo pueden difundir y agradecer nuevamente a Susan que bueno maestra Zen que gracias a ella también estoy aplicando otra herramienta de sanación que conocí a mi grupo almico y bueno y todo lo que ella nos ha dejado y que obviamente está ayudando ahora en planos de conciencia superiores porque se ve que era más necesaria allí así que gracias Susan donde estés donde estés y para el que está preguntando ¿se puede pedir a alguien que partió? se puede pedir pero sepan que las almas que a ver las almas las almas cuando parten no está bueno que queden por acá en esta 3D no está bueno ¿sí? igual uno puede pedir a un alma que partió claramente que se puede pedir si confías si crees en ella podés pedir pero las almas cuando parten tienen no está bueno que queden en esta 3D está bueno que se vayan a donde se tienen que ir ¿sí? eso es importante por eso hay que trabajar el desapego si hay alguien que perdió algún ser querido hay que entender que está mejor que está en otro plano que tenía que ser así porque si pasó conviene este es un sutra yurvédico que aprendí de Fabián C. Arlotti si pasó conviene punto hay que trabajar el desapego ¿sí? a veces es muy difícil pero hay que trabajarlo ¿sí? entonces lo que pasa en la vida me guste o no me guste conviene ¿ok? y es mejor dejar de retener y querer controlar las cosas porque al final ya pasaron no podemos hacer mucho ¿no? bien si le podés preguntar a tu hermana podés pedir a tu hermana podés intencionar a tu hermana ¿sí? pero también tenés que entender que quizás tu hermana está en otro plano en este momento y que eso está bien ¿y qué te vas a encontrar con tu hermana? porque al final nosotros sí, muere el cuerpo físico pero el alma siempre está el alma no va a morir y mientras más sepamos eso mejor así vivimos la vida de manera plena ¿no? y sin miedos o trabajando sobre nuestros miedos ¿sí? porque no tampoco tenemos que ser tontos de creer que no tenemos miedos tenemos miedos pero trabajando nuestros miedos es que podemos estar mejor por ejemplo yo cuando voy a yoga a mí las paradas las posturas de parada de manos y todas esas posturas a mí me dan miedo pero las las intento hacer ¿bien? las trabajo las trabajo porque bueno hay que superar los miedos ¿bien? bueno gente preciosa gracias gracias alumnos míos que están acá escuchando la charla muchas gracias 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 Susan este hermoso regalo que me has hecho de cuarzo divino que tiene tu energía muchas gracias gracias a todos los que están ahí gracias ojalá que haya resonado este mensaje que conecten con su intención con su propósito misión de vida con lo que vinieron a hacer que es importante que es el momento el momento es ahora que somos responsables de la realidad que estamos creando no nos olvidemos ¿sí? y somos capaces de cambiar la realidad también somos capaces de cambiar la realidad podemos traer el cielo a la tierra y depende de nosotros ¿sí? así que bueno expandan y un abrazo muy muy grande chau chau